El reto de López Obrador, porque ahí lo que dio son dos cosas. Uno es lo que dice Denisse, a lo mejor esa Comisión de la Verdad sirve para quitar el pelo de toda esta impunidad que existe. Ahora, en términos del caso concreto, no veo que hay una hipótesis alternativa, digamos datos que sustenten una visión distinta de la oficial. Puedes no creer en la oficial, pero no hay nada en otro sentido. Entonces, ¿te puede llevar a algo eso, política y jurídicamente? A ver, yo creo que el enorme reto que tiene frente a sí el presidente electo es no empezar a construir una segunda verdad histórica que resulte tan vulnerable como la primera. ¿A qué voy con esto? Lo difícil que va a ser culpar al ejército porque en esa historia se ha montado siendo el comandante de las Fuerzas Armadas. No es lo mismo decir ejército asesino desde la plaza que desde el Palacio Nacional y con la banda presidencial puesta. Y con lo sensible que luego puede ser esto para el ejército. ¿Cómo es? Perdón, perdón, pero es que además tampoco pareciera haber elementos para... Pero mi punto es... A lo mejor omisiones, a lo mejor, pero no... ¿Hay o no hay elementos? Ese es el discurso que han sostenido durante cuatro años. Los que ahora están empoderados. Entonces, ¿qué van a hacer con ese discurso? Siguiente reto. ¿Cómo esclarecer a fondo el asunto? ¿Cómo llegar a la verdad dejando de eludir su responsabilidad? Es decir, hay una parte del PRD cuyo jefe supremo en ese momento era el hoy presidente electo que es el que pone a Ángel Aguirre, a Lázaro Mazón, a José Luis Abarca, que los empodera, los deja, y eso lo han logrado eludir durante todos estos años. Entonces, si van a una verdad real, van a ser capaces de decir, por cierto, a mí también me toca. Lo que sea. Lo que sea. A mí no. No, a esa izquierda, a ese pedacito. Me refiero como gobierno, como nuevo Estado, digamos. Y la tercera, que me parece también muy relevante, es cómo lidiar con la expectativa que se ha creado en dos sentidos. Primero, de muchos grupos de activistas, opinadores, sectores y demás, que se imaginan una comisión de la verdad que fundamentalmente avale lo que ellos han querido plantear siempre. Y segundo, la expectativa de encontrarlos vivos. Lo cual, por minuto, es cada vez más complicado. Entonces, yo creo que el reto para el presidente electo es enorme, enorme en lo que toca. A ver, Denise. No, yo rápidamente, yo creo que efectivamente es muy difícil lo que se están planteando y que va a ser una de estas pruebas iniciales, porque además Alejandro Encinas dice que va a iniciar el primer día de diciembre. Entonces, es una, me parece algo muy difícil, pero yo le veo la salida. Yo creo que la verdad no necesariamente es justicia. ¿En qué sentido? La verdad, como la encontraron los africanos del sur, digamos, en Sudáfrica, implicó en muchos sentidos la no justicia. ¿En qué sentido? Creo que lo que se trata es de encontrar la verdad de lo que ocurrió de todas las partes. Si tú tienes a 150 ahorita en la cárcel, de los cuales muchos de ellos es probable que salgan libres porque se probó que los torturaron. Lo que creo es que se puede tratar de reconstruir exactamente qué fue lo que ocurrió sin necesariamente que eso vaya a implicar que se haga justicia, como se entiende. Es decir, que los vayan a poder condenar, que vayan a poder estar en la cárcel el tiempo que todo mundo desea que estén. Efectivamente, en el tema de la incógnita máxima es qué ocurrió con cada uno de ellos de los 43. No creo que estén esperando encontrarlos vivos, pero sí una narrativa de si no fue en Cocula, dónde más pasó y quiénes más participaron. A mí me parece que el gran desafío para Alejandro Encinas efectivamente tiene que ver con que una verdad tiene que ser una verdad completa. Y la verdad completa pasa, por supuesto, por los partidos políticos, pasa por lo que han seguido haciendo, Leopoldo. Porque lo increíble de haber dejado las cosas a la mitad es que sigue ocurriendo que el Congreso de Guerrero, por ejemplo, pues le dé cobijo a diputados que son compadres del tequilero, que se han visto en las fiestas bailando. Es decir, mientras los partidos políticos no vean el retrato fidedigno de su complicidad, de su identidad con los grupos criminales, pues va a ser muy complicado. ¿Y eso sería la principal aportación de una comisión de verdad? A mí me parece que esa sería la aportación. Por encima de que... Aquí está, porque lo siguen haciendo. En estas últimas elecciones en San Luis Potosí, los partidos políticos siguen aliándose con grupos criminales. Mientras no vean ese retrato que los pone en el mismo nivel que a los delincuentes y que no hace la diferencia. Yo creo que esa sería una comisión de la verdad, que es un parteaguas en la historia del país. Tengo que hacer un corte, pero me falta escuchar a Joaquín, a Raimundo y a René sobre este tema, la comisión de la verdad y el futuro de esta investigación.